Vamos a hablar de la Orquestonga, porque esta banda, Revelación de 2017, vuelve a la trastienda. Míralos. El gusto de estar con los amigos de la Orquestonga, como siempre, con parte... Nuevamente. Un lindo hábito, ¿no? Oh, y aparte de todos los barrios. Andamos por todos los barrios. Muy bueno. En la sala de ensayo, ahora en la calle. Muy bueno, muy bueno. Bueno, y siguen terminando de delinear lo que va a ser este fin de año, porque ya estoy viendo en la mano que llega el primer disco. Estamos por disfrutar en la Orquestonga, formato disco. Sí, sí, no. Ya este disco está, digamos, en la calle, pero estamos ya trabajando con el segundo disco para el año que viene, ¿no? ¿Es así, Fede? Exactamente. Se viene un discaso nuevo con un montón de temas que estamos trabajando, que eso es una sorpresa ya para lo que va a ser el 2018. Ahora estamos más concentrados en terminar el año, bueno, a lo grande en la trastienda con los amigos de Mamita Pepoich, Peyote. Es el 9 de noviembre, jueves 9 de noviembre, a las 21 horas, y va a ser un éxito total. Y después nos vamos a ir para La Plata, para Rosario, y bueno, vamos a tratar de terminar el año por todos lados, desparramando Orquestonga por todos lados. Bueno, la Orquestonga es un grupo de 12 músicos que hacemos música desde México hasta el Río de la Plata. Y atravesado, digamos, por esta sensación de llevar al escenario algo que sea muy divertido, muy feliz, y que la gente pueda terminar arriba de las mesas bailando, y que se vaya distinto de lo que entró. Digamos, que podamos transformarle el corazón. Y creo que eso es lo que logramos y por eso, digamos, tenemos esta repercusión este año. Y estemos mejor Un poco de paz y amor Feliz